Desde la ciudad del Vaticano, aquí participando en el sínodo de la sinodidad, mis saludos para todos mis hermanos y hermanas de la República Dominicana. Estamos muy contentos de participar aquí en este gran sínodo que es un acontecimiento de fe, un acontecimiento de la Iglesia. Durante estos días, los dos días primeros fueron de retiro y ya desde ayer estamos trabajando en la temática propia del sínodo. Hoy ya estuvimos en los grupos menores dialogando sobre los puntos principales que después al final se votarán para que salga un documento que será presentado al Santo Padre y él ya sabrá lo que hará con ese documento y será de mucho fruto. Confiemos mucho en el Espíritu Santo de que de este sínodo de la sinodidad, la Iglesia seguirá creciendo. Será una Iglesia más a la escucha, más a esa escucha del Espíritu Santo y sobre todo la participación de todos los bautizados. Bendiciones desde Roma para República Dominicana. Bendiciones desde Roma para República Dominicana.